Alversarios aseguran que las tres mujeres propuestas para ocupar la vacante que va a dejar el ministro Saldívar, en este caso Berta Luján, Lenia Batres y María Estela Ríos, señalan que son afines a usted, al presidente de México, que cualquiera que sea nombrada se va a convertir en la subordinada del actual gobierno. Y también dicen que en caso de que no acepten esta terna, su plan B es Ernestina Godoy. ¿Qué respondería a estos señalamientos que están difundiendo? Bueno, que tienes razón, las tres están muy vinculadas con nosotros. Las conozco desde hace tiempo, ya lo explicaba yo. Estela Ríos fue consejera jurídica cuando fui jefe de gobierno. Bueno, Berta Luján es una joven que ha ayudado muchísimo a limpiar de corrupción. ¿Cómo se llama esta institución? Cofepris. Y desde luego sus familias, su mamá, fundadora de nuestro movimiento. ¿Sí? Siempre Berta Mamá, defensora de trabajadores. Mi papá también se dedica al sindicalismo. Berta Mamá fue la secretaria de la Contraloría cuando fui jefe de gobierno. ¿Saben quién iba a ser? La consejera jurídica, Ernestina. Pero planteó de que prefería que, porque eran, fíjense, del mismo grupo, hubo un movimiento de abogados democráticos. Y en el caso de Leña, pues también. Desde hace años, luchando por la democracia. Y también la familia. Todos. Todos. Estos sí están vinculados a mí, ¿cómo no? Y es un orgullo para mí. Pero al mismo tiempo hay gente honesta. Son mujeres honestas, íntegras, incapaces de cometer una injusticia, incorruptibles. Además, yo no establezco con nadie relaciones de complicidad. Entonces, ¿quién va a decidir? Pues los senadores.